hola hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más al canal el día de hoy les traigo esta deliciosa receta para preparar un pastel de chocolate que tiene un ingrediente secreto sabe delicioso espero que les guste y acompáñenme a ver esta receta los ingredientes que vamos a necesitar son 280 gramos de harina de trigo todo uso 60 gramos de cocoa en polvo 2 cucharaditas de polvo para hornear un cuarto de cucharadita de sal una cucharada de café soluble 220 gramos de azúcar refinada 375 mililitros de agua caliente y aquí el ingrediente secreto 220 gramos de mayonesa te parecerá raro pero el resultado es increíble media cucharada de vainilla y ahora sí vamos con el procedimiento lo primero que vamos a hacer es tamizar nuestros ingredientes secos en un bowl amplio vamos a ir integrando nuestra harina de trigo para deshacer todos los grumos y poder integrar perfectamente bien todos nuestros ingredientes enseguida vamos a tamizar la cocoa en polvo el polvo para hornear y la sal no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho activa la campanita de notificaciones para que recibas una en cuanto subamos un nuevo vídeo ya que tamizamos todos nuestros ingredientes vamos a mezclar y enseguida vamos a incorporar el café soluble y nuestra azúcar refinada vamos a mezclar para que todo se incorpore muy bien y enseguida vamos a agregar la mayonesa la cual debe estar de preferencia a temperatura ambiente vamos a agregar también la vainilla y mezclamos ligeramente enseguida vamos a agregar 250 mililitros de agua recuerden que debe estar caliente mezclamos con nuestro batidor de globo esta receta la estoy haciendo de forma manual pero también puedes utilizar una batidora manual o de pedestal sin problema vas a empezar a notar que la mezcla se ve un poquito espesa en ese momento vamos a integrar el resto de agua batimos hasta obtener una consistencia uniforme que no tenga grumos y que todos nuestros ingredientes estén perfectamente bien integrados y nuestro batido deberá tener esta consistencia una vez listo vamos a llenar un molde de 22 a 24 centímetros de diámetro el cual ya tengo previamente engrasado y enharinado es importante realizar este paso para desmoldar fácilmente una vez listo vamos a llevar a hornear a 170 grados centígrados durante 45 a 50 minutos con el horno previamente precalentado es importante que utilices un termómetro de horno para asegurarte que estás horneando a la temperatura ideal aquí ya pasaron 45 minutos voy a introducir un palillo si sale limpio quiere decir que ya está listo vamos a colocarlo sobre una rejilla y lo vamos a dejar enfriar durante 10 minutos para enseguida desmoldar pasamos un cuchillo por todo el borde desmoldamos sobre una rejilla y vamos a dejar enfriar por completo la consistencia de este pan queda muy suave húmeda y de sabor deliciosa ahora vamos a preparar una ganache de chocolate para la decoración vamos a utilizar 60 gramos de chocolate de leche 60 gramos de chocolate amargo 80 gramos de crema para batir y 40 gramos de mantequilla vamos ahora con el procedimiento lo primero que vamos a hacer es llevar a calentar nuestra crema puede ser a fuego directo o en el horno de microondas por 40 segundos aproximadamente hasta que esté bien caliente una vez lista vamos a incorporar a nuestro chocolate y enseguida vamos a mezclar con el calor que tiene nuestra crema nos va a ayudar a fundir todo nuestro chocolate hay que batir hasta emulsionar una vez listo vamos a incorporar la mantequilla en caso de que la temperatura que tiene nuestra ganache no sea suficiente para poder fundir la mantequilla únicamente lleva al horno de microondas por 20 segundos y eso será suficiente para poder incorporar todo perfectamente bien una vez que obtengamos esta consistencia brillante y fluida vamos ahora a dejar reposar nuestra ganache en refrigeración aproximadamente durante unos 15 minutos hasta obtener una consistencia un poquito más espesa de preferencia hay que taparlo con un plástico para evitar que se forme una costra aquí ya pasaron 15 minutos y vean qué consistencia tiene ya con nuestro pan frío vamos ahora a integrar nuestra ganache de chocolate con la espátula vamos a extender para cubrir perfectamente bien nuestro pan tratamos de alisar un poco y con la punta de la espátula vamos a formar una espiral utilizando una base giratoria de esta manera vamos girando hasta llegar al centro y por último voy a decorar con algunos trocitos de papel oro comestible vamos a aplicar únicamente un detalle para poder presentar nuestro pastel también puedes decorar con algunos frutos rojos fresas nuez algunas perlitas de azúcar lo que tú gustes y listo nuestro pastel de chocolate con este ingrediente que seguramente te parecerá extraño y probablemente pensarás a qué sabrá sabrá raro o no sé probablemente no te animas a preparar esta receta pero créeme que cuando la prepares la vas a amar tiene un sabor súper intenso a chocolate no sabe para nada mayonesa es muy rico y voy a partir una rebanada para que vean la consistencia que tiene la miga que tiene el pan de mayonesa tiene una textura húmeda la miga es un poquito como apretadita sabe como a un brownie y está delicioso te va a encantar ojalá que te animes a probar esta receta y también espero que te haya gustado si fue así no olvides dejarme un dedito arriba algún comentario suscribirte al canal y compartir que de esta manera me ayudas mucho para poder seguir creando contenido para ti y no inventen este pastel es una delicia tienen que probarlo muchísimas gracias por acompañarme y por haber llegado hasta el final te agradezco mucho te mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones nos vemos en el próximo vídeo bye